Buenas tardes, yo le agradezco a la diputada por siempre llegar hasta aquí en esta gran pandemia que nos está paralizando bastante y mostrar esta obra que con motivo de los 100 años la comuna de San Carlos Sur ha hecho esta obra para la Unión Progresista. ¿Esta obra en qué consiste? ¿Quiere contarle a la gente? Esta obra consiste en un parrillero bastante intenso, el proyecto era 25 metros, creo que con Santiago lo habíamos proyectado hace dos años atrás, con todo lo que va a ser el gimnasio nuevo a la izquierda. Y bueno, después la pandemia nos ha frenado mucho, empezamos con esta parte y ahora viene el proyecto segundo que va a ser los baños de a poco, viendo un poquitito cómo ir saliendo de este gran problema. Creo que nos cuesta mucho, pero bueno, ya creo que vamos a arrancar y avanzar con lo que más se pueda. ¿Tienen una idea de cuánto van a invertir en estos parriceros? ¿Esta parte de la obra? La idea estuvo en 350 mil pesos, que eso lo aportó la comuna y bueno, con motivo de los 100 años, este fue uno de los grandes aportes que hizo que como presidente siempre lo molestaba uno a otro, pero bienvenido sea y bueno, creo que vamos a seguir modestándolo. Bueno, Santiago ya avisó. No, la verdad que el trabajo del club es un trabajo realmente muy intenso, donde lleva mucho trabajo, mucha diaria y creo que Sergio junto a su grupo de trabajo, a su comisión, llevan adelante este club, que es la institución más grande que tenemos en la localidad y eso también demanda un trabajo diario y demanda mucho esfuerzo mucho esfuerzo de parte de todos y bueno, creo que esta construcción, estos parrilleros tiene que ver también con dar solución a la hora de cocinar dentro del club y bueno, el tema de tener parrilleros altos tiene que ver con una cuestión de asal, de bromatología y ese fue el objetivo inicial en su momento, donde teníamos que tener en las instituciones parrilleros aptos para poder desarrollar las actividades. Bueno, en el medio todo esto que ya conocemos, nos frenó un poco, pero hoy pudimos paso a paso llevarlo adelante y la verdad que vamos trabajando en esta obra donde se recuperó parte de lo que estaba, porque de eso se trata también, de aportar a lo nuevo, pero también de poder recuperar porque no todo tiene que ser desechado o tenemos que tirarlo y hacer todo nuevo. Creo que de eso se trata un poco también del trabajo coordinado y bueno, y de poner ese granito de arena en cada institución que tenemos en la localidad para que no sufrir el cierre de algunas de ellas, que esto nos viene afectando realmente y mucho y creo que el club es un club que siempre resiste en estos momentos y bueno, comenzando de a poco a abrir algunas actividades, a funcionar como lo viene haciendo el Club Deportivo Mundo Progresista y celebrando este centenario con una obra que nos gusta a nosotros seguir materializando obras en las instituciones y en nuestra localidad. Quiero agregar algo a lo que decía Santiago, este es un proyecto que está ahora dentro del sistema del club. Si bien, desde lo que conoce Progresista se han visto muchas cosas lindas por afuera, cancha de fútbol y un montón de cosas más. El proyecto que sigue es inversión donde se pueda, en lo que es la institución, en la sede de institución, como este, parrillero, gimnasio, baños nuevos, porque acá donde estamos, tenemos un gimnasio que capta más de 100 patinadores, disciplina deportiva, gimnasia deportiva, etc. Estamos remodelando después de estos 100 años un proyecto que va a llevar su tiempo, pero la idea es hacer todo lo que más se pueda en esta sede, ¿no? Siempre hemos volcado en estos 20 años míos muchas partes en otros sectores que también hacía falta, como ustedes saben que se han hecho obras muy grandes. Bueno, ahora estamos abocados con la inversión de la cancha de fútbol, esa plata, invertirlas por acá y mejorar todo lo que va a hacer esta infraestructura del club, ¿no? Muy bien. Florencia, siempre también trabajando desde la comuna y gestionando, ¿no? Hoy tienen la visita de la diputada Jimena Sen. Eso tiene que ver con que la comuna siempre, cuando el recurso no está, se busca en otro lado, ¿no? Pero siempre se trata de ayudar a las instituciones. Sí, por supuesto. Como decía Santiago, el club es una de las instituciones más importantes que tiene la localidad, ha cumplido 100 años, entonces la comuna hizo un importante aporte que se materializó en la construcción de parrilleros, que el objetivo también es que pueda seguir haciendo beneficios para sostener a la institución que está atravesando un difícil momento atento al contexto. Entonces, bueno, la comuna tratando siempre de colaborar en lo que puede. Bueno, Jimena, y recorriendo distintas instituciones hoy de San Carlos Sud, no solamente aquí el Club Deportivo Unión Floresista, ¿no? Sí, la verdad que es una alegría, como siempre digo, visitar la localidad. Estuvimos en la biblioteca, ahora en el club, que es una institución a la que queremos muchísimo. Sabemos del gran trabajo que viene haciendo su presidente y toda la comisión y la importancia de los clubes para una localidad como San Carlos Sud, una localidad como las nuestras, digo, las del departamento de las colonias. Y bueno, también después vamos a recorrer un poquito la obra de ampliación del SAMCO. La verdad es que vienen haciendo desde la comuna de San Carlos Sud un gran trabajo al frente de esta pandemia, ayudando a las instituciones. Así que desde nuestro lugar siempre queremos estar acompañando también.